Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Rosy Rivera reacciona luego de que saliera a la luz pública la relación gay que mantiene su sobrino con otro joven. La hermana de Jenny Rivera rompió por fin su silencio a través de las redes sociales y dejó muy clara su postura respecto a esta situación que envuelve a su familia. A través de un video en su cuenta de Instagram Rosy expresó, Y on me, están haciendo muchas preguntas sobre qué cree la predicadora, qué va a ser pastora, la evangelista, qué va a decir Rosy a la alfasea. Antes de ser todo eso, soy tía. Lo amo y lo seguiré amando. Lo recibo y lo acepto, es mi sobrino y la relación no cambia. Aseguró Rosy. Mis creencias no han cambiado, quedo firme en ellas, pero qué creo de Johnny. Lo amo, es valiente y ha sido fuerte, que admiro su valentía para hablar y que quiero estar con él. La hermana de la diva de la banda, reconoció que no está de acuerdo con la decisión de su sobrino, pero dejó claro que está dispuesta a apoyarlo en todo lo que necesite. Mi creencia no cambia y mi amor por él tampoco. No estoy de acuerdo con su decisión, pero no es mi lugar controlarlo o cambiarlo. Afirmó. Te amo Johnny. Yo amo a todos mis amigos, miembros de mi familia y seguidores. No me importa tu opinión sobre mí, pero no aceptaré que maltraten a mi sobrino, amigos o seguidores gays en mi página. Sigo firme en mi creencia y lo que dice la Biblia sobre este tema, pero también sigo firme en mi amor hacia el prójimo. Concluyó Rosy. La postura de la hermana de Jenny acerca de la homosexualidad de su sobrino fue muy aplaudida entre sus seguidores. Cabe mencionar que hace unos días, Chiquis Rivera, la primogénita de Jenny, también mostraba su apoyo público a su hermano. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!